Los vinos son uno de los sectores más originales y sí, todos los años surgen novedades. Imagino que en las más ferias habréis visto tanto vinos hasta de colores o vinos que tienen menos gradaciones alcohólicas. Es decir, los elaboradores se adaptan a las nuevas tendencias, a los consumos y los gustos de la gente joven, al público femenino. Y nosotros por eso este año hemos traído una novedad a la feria. Este año todos vamos a preparar coctelería con vino de toro, pensada sobre todo en el público más joven y más atrevido. Vamos a hacer unos combinados en los que el vino de toro es protagonista junto con otras bebidas en las que incorporamos seguramente para darle un poco de carbónico a la tónica y buscamos una coctelería elegante en la que el vino tiene una presencia y le da sus aromas, su color al combinado general.